El Instituto Nacional Electoral realiza recorridos para elegir los lugares donde se ubicarán las 154 casillas para las próximas elecciones del 1 de julio en Taxco. Bueno, pues ya iniciamos a partir del día de ayer con los recorridos para ubicar las casillas electorales. Como ustedes ven, estamos buscando los mejores lugares para que los ciudadanos vengan a votar. Acompaña la consejera presidenta, la licenciada Erika de León, que es presidenta del Consejo 21 en la ciudad de Taxco del Consejo Local. Y también nos acompaña el representante del PRI, el secretario técnico del Consejo Distrital 21. Y pues nosotros venimos en representación del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, aprovecho también para comentarles a todos los ciudadanos que los estarán visitando en ya próximos días, los capacitadores asistentes. El mes sorteado es en febrero, entonces todos los que nacieron en febrero es probable que salgan sorteados para integrar las mesas directivas de casillas. Por lo que les pedimos que les brinden todas las facilidades, por favor, que los reciban. Y bueno, ya tendrán la suerte de integrar y de recibir los votos de sus vecinos. Capacitadores que nos platican, ¿cuándo empiezan a visitar las casas? Van a empezar ya después de la primera insaculación. La primera insaculación se va a llevar a cabo el día 4 de marzo. La insaculación es el sorteo mediante el cual salen sorteados los ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de casilla. A partir del 5 de marzo ya estarán visitándolos en sus domicilios a todos aquellos ciudadanos sorteados para invitarlos, para brindarles toda la información y los cursos de capacitación para que puedan tener toda la información necesaria para poder recibir la votación, hacer el escrutinio y cómputo de la casilla. Y bueno, también los funcionarios de casilla tendrán la responsabilidad de llevar el paquete electoral a la sede del Consejo Distrital. A raíz del terremoto hubo unos barrios afectados, ¿se van a instalar casillas en estos lugares? Sí, precisamente es lo que estamos analizando, esa posibilidad. Claro que se van a instalar, pero probablemente vamos a reubicar de domicilio las casillas. Tenemos esa dificultad aquí en Taxco porque, por ejemplo, en el Foviste la gente se ha retirado de sus domicilios y no sabemos ahorita dónde localizarla. Pero el capacitador va a ser el personal que va a hacer un recorrido en aquella zona, casa por casa, a los domicilios, los va a tratar de localizar. Por si alguien nos está viendo y vive en el Foviste, le pedimos que se acerque a las oficinas, ya sea del Consejo Distrital o que nos llame a los teléfonos del Instituto Nacional Electoral para poder informarles en dónde van a estar ubicados los centros de capacitación, que seguramente el centro de capacitación aquí en Taxco va a estar ubicado en la sede del Consejo Distrital número 21. Como siempre, agradeciéndoles el espacio a Solo TV e invitando, reiterando la invitación a todos los ciudadanos, a todas las autoridades que tenemos aquí en el municipio, porque los van a visitar, ya sea para solicitarles su anuencia, para instalar la casilla electoral o para invitarlos a participar como funcionarios de casilla. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Las personas nacidas en el mes de febrero serán las seleccionadas para ser funcionarios de casilla. Por ello, en los próximos días, capacitadores y supervisores estarán visitándolos en sus hogares, los cuales deberán presentar una identificación oficial que los avale como trabajadores del INE. Gracias. 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 Gracias.